Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a estar compartiendo con ustedes los maquillajes que voy a estar utilizando para el mes de agosto No puedo creer cómo se fue de rápido julio, pero bueno Esta es la cartuchera, como ya saben Al final me olvidé de mostrárselas en el haul, así que se las voy a mostrar rápidamente ahora Está vacía porque saqué todo Pero a grandes rasgos se abre por acá Bueno, no, no está vacía Acá tengo algunas cosas para depilarme las cejas Ahí saqué Ven, es un compartimento chiquito El que hay acá Que sirve perfecto para brochas o para, no sé, cosas para depilarse Después el bolsillo principal es así Es bastante grande Para lo que yo ocupo por lo menos Y los bolsillos de los costados son así Este tiene, como les digo, la red donde pongo los labiales Y acá tiene unos cositos para lápices Que yo pongo los lápices de labios Y acá lo mismo Más cositos para lápices Pero esto no los ocupo tanto porque son como más pegados al material Entonces, no sé Como que son medio incómodos Me gustan más los de acá Y bueno, y saben que me compré dos de esas La otra es esta que uso para el colegio Esta sí está llena Pero se las voy a mostrar igual Para que vean que le entran un montón de cosas Acá, bueno Tengo solo un lápiz y un borrador Acá guardo lo que son Mis sacapuntas Los repuestos para la abrochadora Y en la red Guardo los post-its Que tengo Y acá sí Guardo todo lo principal, digamos Todo lo que es la cartuchera en sí Que tiene marcadores Dos correctores Una regla Un montón de lapiceras En el compartimiento grande de abajo Guardo tijeras Y algunos marcadores más Así que como ven Les entran un montón de cosas Ay, perdonen que haga ruido Cada rato con los cierres Pero Bueno, son así Me encantan Y La verdad que tienen un montón de colores Yo me pegué estas dos Porque son mis colores favoritos Pero Pueden chusmear ahí en Mercado Libre Salen re baratas Y son de re buena calidad Y ahora sí vamos a lo que nos compete Que son mis productos Lo primero que me pongo Es Mi máscara de pestañas Que saben que estoy usando La Legendary Extension De Abon Empecé a hacer esto Como primer paso Porque Cuando me lavo la cara Me quedan las pestañas mojadas Entonces ya Me aplico la máscara de pestañas Para no tener que andar Batallando un poco En ponérmela Porque si no me hace muchos grumos Este es el cepillo Como ven Se le hacen un montón de grumos En esta parte Como al final del cepillo Entonces Para controlar eso medianamente Porque tampoco es que lo controla al 100% Me la aplico con las pestañas mojadas Eso siempre me pasó Con las máscaras de pestañas De Abon igual Después bueno Tengo mi espejo Que las veteranas De mi canal Ya lo van a conocer Porque es de un producto Que me estaba intentando terminar Hace algunos años Que al final Me lo terminé Terminando Y guardé el espejo Porque se me había roto Tengo mi corrector De Natura 1 Este es el único corrector Que estoy utilizando Porque El de todo moda Lo saqué Porque me hacía muchas pelotitas Lo usaba como base Para las sombras Y no, no me gustaba Porque Me hacía demasiadas pelotitas Cuando lo esparcí Entonces ya Lo saqué a la mierda Después me pongo Este labial De Natura 1 Este me gusta Para usarlo como contorno Porque no me gusta Como me quedan los labios Es el tono Coral 3C Y este A diferencia de los CC No se le hizo nada Ven No tiene nada Yo lo había comprado Al mismo tiempo Que el CC Que tenía Que saben que lo saqué Y no A este no le pasó nada Así que se ve que Se dieron cuenta Y mejoraron las fórmulas Así que bien Este igual Es de los Extremo Comfort No es de los CC Pero tienen el mismo empaque Después tengo Un iluminador de Natura 1 Que saben que lo uso Mezclado con mi crema Hidratante Aunque ahora Lo estoy usando solo Porque cuando sale el sol Me gusta usarlo solo Pero si no Si lo mezclo con mi crema Hidratante Saben que no uso base Entonces eso es Lo único que me pongo Y para sellar Ese contorno en crema Que hago Uso este Polvo de Natura Que es súper viejo Es el tono claro Cuando solo había Tres tonos Así que imagínense Lo oscuro que me queda Pero bueno Lo uso Lo ocupo Me gusta para hacer Un contorno muy sutil Así que combino Esas dos cosas Y tengo también Esta cremita Que en realidad Esta es la que me pongo Primero que nada Esta es la SOS De Faces Porque me estuvieron saliendo Muchos granitos Y la tengo Es una banda Me dura un montón Con esta crema La uso en zonas Muy puntuales Después tengo Este delineador De abón Que es el único Delineador Con el que me quedé Porque saben Que el otro No me gustaba Entonces también Lo terminé sacando Este tiene la punta Así La típica Y me gusta Todavía no lo ocupe Pero seguramente Cuando esté de arte Lo use para ir a trabajar Me gusta mucho Y seguro Lo voy a volver a comprar Lo que sí me pasa Con este delineador Es que cuando lo dejo Usar en un tiempo Muy prolongado Es como que se lava Se lava un poco El producto Entonces tengo que Agitarlo Para que vuelva a salir Súper negro Bueno Después tengo un perfilador Y sigo conservando El bálsamo De todo moda Que dije que Lo iba a terminar Y lo iba a tirar Pero lo estoy escarbando Al final Un poco mi genio Así que Lo estoy escarbando Pero lo estoy usando Exclusivamente en la nariz Ya en la boca Estoy usando este Que es de la marca Dots Este es nuevo Es de frutillas con crema Y me encanta Este sí Me lo voy a volver a comprar Cuando se me termine Porque me re gusta Capaz pruebe otros sabores Pero en sí El bálsamo Lo voy a seguir comprando Ya estaba pasando Los labiales Y me olvidé Tres polvos Tenemos este de Faces De la línea Sport Este lo uso Para sellar el corrector Ya saben que es mi polvo Para sellarlo Siempre en Otoño e invierno Porque no me reseca Tanto la cara A diferencia Del de Natura 1 Que es el otro Que tengo Y esta vez Puse un solo rubor Puse este En el tono Bronce 47 Como para hacer Esa piel bronceada Que está muy de moda Ahora Pero La verdad que lo uso Sin contorno A veces Y después Tengo este iluminador Que es el tono Rose Shine De violeta casual Este saben que lo uso Siempre en otoño e invierno Así que lo van a seguir Viendo en las canastas Y nada Lo estoy usando muy poco Porque como estoy usando Más el líquido Este lo llevo a usar Como sombra Con toda la furia Y de sombras También Estoy utilizando Mi paleta de Morphe Esta obviamente No me entra en la cosmetillera Por eso casi me olvido De mostrárselas Le veo algunos stickers Y esta Bueno Está En estas circunstancias Ahora Estoy intentando Usar Más que nada Estos tonos Que ya empecé A usar Hace años Y bueno También las rositas Pero saben que Los negros No voy a estar ocupando Ni tampoco Los lilas Porque son demasiado Fuertes Y no me interesa Terminarlos Además Esta paleta Es re vieja Se nota Lo vieja que está Pero bueno A mi me gusta Así que yo la sigo ocupando No me hace nada Así que Va a seguir acá Y ahora si Continuando Con los labiales Tengo este Lápiz de Color Trend De Avon Que lo uso En los labios Como ya saben Este es más oscuro Que el otro Que es Dual Que puse El mes pasado Pero este me gusta mucho Para usarlo En otoño y invierno Porque después de verano Siento que es demasiado Oscuro Ya para trabajar Estoy usando El tono Rose 4M De los Mate Powder De Natura Este labial Antes era mi favorito Porque era Un rosado Bastante parecido Al sis hidratante Que tenía Pero ahora No sé por qué Se hizo naranja O sea Yo me lo pongo Y queda algo parecido Al labial que tengo puesto Ahora Que no es este Pero queda exactamente igual Así que nada No sé por qué pasó eso Pero era mi labial favorito Cuando era rosado Ahora no sé por qué Cambié el color Pero está bien el labial O sea No tiene A ver Se los voy a mostrar de nuevo No tiene nada Ven Está en perfecto estado Porque todavía no venció Pero nada Lo usé muy poco Y ya se cambió el color No sé Así que lo utilizo Con estos glosses Que son de los chinos Esto me salieron No sé Menos de mil pesos Creo Y me gustan Porque tienen El tono O sea No son incoloros Tienen el tono Entonces Me transforman un poquito Es el labial naranja Porque no me gustan mucho Los labiales naranjas Entonces bueno Los voy intercalando Eso uso para ir a trabajar Y ya para estar en casa Uso este Que es en el tono de Moor Este es muy clarito Pero Con esos glosses También queda bien Entonces Este sí que no lo uso Para la cara Como los otros Porque saben Que todos mis labiales Marrones Los estoy usando Para la cara Al final Y este de Faces Es el que tengo puesto Ahora Es el labial Que antes no me gustaba Entonces lo usaba Para la cara Pero ahora Le eché un poquito De mi labial líquido De todo moda El rojo Para transformarlo Un poquito Y que sea Más usable Y queda así Me gusta Pero sí Lo uso para los videos Nomás Porque no dura mucho Y aparte Se desgasta Súper desparejo Entonces Me gusta para los videos Cómo queda Pero no más que eso Y además Ese labial El de todo moda Me está quedando Un poquito seco O sea Es como que se hace bolitas Pero todavía No lo quiero tirar Voy a ver Si experimento Un poco con él A ver si también Lo agrego La canasta Que viene O me deshago de él Y bueno Eso es todo Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente